San José Estamos en el año de San José y a él queremos entregar la vida de cada uno de nuestros padres de familia de la institución para que sigan su ejemplo de entrega, de sacrificio y de cuidar la vida del niño desde el momento de la concepción. A él también encomendamos a nuestros padres de familia que en estos últimos años nos han dejado a causa del COVID-19. Queremos entregar también la vida de los padres del mundo entero. ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre! He sido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada Le da celestina encima Se encarnaba en mi comparsa Yo tengo los años nuevos Mi padre los años viejos El dolor lo lleva dentro Y te haré la historia sin tiempos Viejo y querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre en mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre en mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Soy tu silencio y tu tiempo A mí ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre en mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre en mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Soy tu silencio y tu tiempo A mí ya caminas lento Como perdonando al viento Ay cada vez las manos Tú la jamás lento A mí ya caminas lento Bájense lento Gracias.